Hola que tal como estas? Espero que te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un video mas de este tu canal Ya que el dia de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el proximo capitulo de fugitivas Donde estaremos viendo pues que ahora sera arrestada esta vez Frida Prácticamente Mateo se siente culpable porque su culpa se la han llevado Esta vez pues ya no hay de otra, tendrán una amiga menos en casa Por otra parte estaremos viendo pues que Monse se encuentra también en un gran peligro Esta vez también podría ser descubierta nada mas y nada menos que por Arturo Márquez Pero déjame saber en un comentario tu que opinas al respecto Tu crees que ahora si después de lo que ha hecho Monse pues prácticamente Ella estará cavando su propia tumba nuevamente regresar a prisión Déjamelo saber en un comentario tu que opinas al respecto Yo me despido y te deseo que tengas un excelente dia Y nos vemos en la proxima y que estes muy pero muy bien